Hola a todos, soy TomPJC y esto es Uncharted 1, el tesoro de Drake y como habéis leído, si os ha dado tiempo, capítulo 19, invitados poco gratos. Y espero cargarme aquí a toda la peña, muérete, 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 me cago en todo porque por detrás tengo más peña. Ah, amigo, la luz les molesta, ¿no? Parece ser. Parece que sí. Vale, de momento se han abierto algunas puertas donde estaban los monstruitos estos. Vale, no lo hemos matado, me cago en todo, estoy fallando todo. Muere, 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 muere. Mira que también salir por las alcantarillas esas raras. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está, sí señor. Perfecto, pillamos más munición, importante la munición, aunque de momento tenemos muchísimo, pero importante. Vale, esto es lo que se ha abierto, ¿no? Y por aquí tiene que haber... Sí, sí, tú ven para acá, chaval. Por aquí tiene que haber lo que viene siendo una palanca. Una palanca que necesitamos para activar otros generadores. Y madre mía, señores. Madre mía, mira. Granaditas, perfecto, perfecto. ¿Y esto qué? Accionamos, ¿no? Vale, genial. Muy bien. Eso hace que abra otra puerta. No sé si eso es muy bueno o qué digamos. Podríamos esperarlo aquí a todos. Vale, también puedo decirlo. Vamos a ver dónde están. No los veo. ¿Vienen para acá o no? Parece que no vienen para acá. Vamos a ser valientes. Verá, verá, verá. Lo sabía, lo sabía que me iba a aparecer por la esquina. Venga, vamos. Vení. Vení. De uno en uno. ¿No te daba en serio en la cabeza? Ahora sí, venga, chaval. No. Venga, venga. Tómate, campeón. Vale, voy a recargar rápidamente. Hay otro más, ¿eh? Vale, chaval. Ese venía ya enloquecido a por mí. Hola. Chaval, qué susto. Muere. No, no te mataba en serio en la cabeza, chaval. Vale, bien, ¿no? Da, da miedito, da miedito. Da miedito. Vale, parece que es esta otra puerta. Así que lo tenemos fácil, supuestamente. Vale. Estoy acojonado, perdido, ¿eh? Estoy acojonado, perdido. Además, recuerdo que aquí... Bueno, acojonado tampoco. No estoy tan, tan acojonado. Pero antes, cuando jugué a este juego por primera vez, sí que estaba acojonado en esta fase, la verdad. Y para estarlo. Realmente para estarlo, con tanta atención. Parece que ya no viene más nadie, ¿no? Parece que no. A ver, baja. Tu chaval. Cuidadito. Madre mía, tú. Otro por aquí, otro por ahí. Venga, venga, pilla, pilla. Ahí está, sí señor. 30 bajas. Con la MP40 tenemos que llegar a un total de 50 para conseguir un trofeo más. Venga, vámonos. No veo a nadie. Vale. ¡Lo, lo, lo! Vale, vale, corre, 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 Pablo. Corre, Pablo y ya está. Porque imagínate que te matan ahí. O sea, bueno, bueno. A ver con el brazo. Vaya un día asqueroso que estoy teniendo. Y que lo digas, tío. Y que lo digas. Madre mía, señores. Vale, supongo que ahora tendremos que volver. ¿Qué pasa ahora? Me indica para acá, pero no sé por qué me ha resaltado. ¿Cómo voy a salir de aquí? Vale, creo que estamos saliendo por la misma zona de antes. Simplemente con el generador ya activado. Así que creo que era por aquí, por esta parte. Si la memoria no me falla. Aquí ahora a la derecha. No, 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 no. Era antes. Aquí a la izquierda. Si no recuerdo mal, ¿eh? Ojo. Sí, aquí a la izquierda. Perfecto. Pues nada. La verdad, no está mal, ¿eh? La verdad es que recuerdo bien. Recuerdo bien. Ahora la puerta de la derecha al fondo. Ojo, cuidado. Como veis. La puerta de la derecha al fondo. Y. 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 ¿Alguien ha puesto esto o qué pasa? Fijaos. Esto es... Uh, eh, eh. ¿Lol? Uh. ¿Ese es Francis Drake? Mi fin está próximo. Los demonios me acechan en la penumbra. El oro del dorado acarrea una terrible maldición. Los españoles han desatado el infierno. Y se han convertido en demonios. Ya no tenían que echar la culpa en nosotros. Al sol es la muerte que se han dado. Abandonándome a mi suerte en esta tarea. Ninguna nave partirá de esta isla. Las destruí todas e inundé la ciudad maldita. Tamaña maldad. Nunca debe zarpar de esta costa. En mi hora final. Encomiendo mi alma a Dios. Que el señor se apiade de este lugar impío. Francis Drake. Francis Drake. Uf. Santo Dios. Vaya tela, señores. Vaya tela. O sea que los monstruos esos son españoles. Realmente. Me cago en panini. ¿Por qué más españoles, tío? Solamente uno. Vale. Hoy la puntería ahora no está tan bien. ¿Por detrás, Pablo? Por detrás. Recargamos. Bueno, conseguimos más balas. Me cago en 10. Ahí he fallado todas. No, no, no. Que sigue vivo. Madre mía. Qué susto. Sí, sí. Yo recargo con calma. Tú vienes. Pues tú te vas para atrás. Y tú también. Ahí está. Y ahí está. Muerto. Muerto. Perfecto. ¿Hay alguien más? Parece ser que no, eh. Vale. Tengo bastante. Joder. Ahí está. Pilla. Madre mía, chaval. ¿Cómo resisten, eh? Ahora. Ya está, ¿no? Todos tranquilos. Perfecto. Pues nada. Tendremos que ir por esta parte de aquí, ¿no? Ahí está. Porque si no. No tendría sentido. Volveríamos a los generadores. Y lo que ahora mismo queremos hacer es llegar a Elena, puesto que ya podemos bajar por el ascensor del capítulo anterior, del final del capítulo anterior. Esperemos que ahora no nos vuelva a pasar algo malo. Pero bueno. Entonces el tesoro ese tiene una maldición y parece ser que no podemos llevárnoslo. Porque si no, pues meteríamos en problema a todo el mundo. Nos contagiaríamos, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en la otra parte, ¿no? ¿O qué? ¡Lol! No jorobes, tío. No podemos comunicarnos con ellos. Solamente escucharlos. Me cae bien el nota este, ¿eh? La verdad. Me mola. Perdona la interrupción. Solo quería agradecerte que nos llevaras hasta el Dorado. ¡Ostras, lo malo que no saben. No importa que nos quedemos con la señorita Fischer un poco más. Es para evitar que tu amigo y tú intentéis hacer algo creativo. Sí, sí, muy divertido. Me cago en Panini. Lo malo. ¿Será capullo? Sí, sigue sonriendo. Te veré pronto. Muy pronto y te mataré seguramente. Mierda. Es que, joder. Es que encima se lo llevan al Dorado. Y la maldición. Esperemos que Elena no se convierta, ¿eh? Mierda, es un mal asunto todo esto. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Vale, mal asunto simplemente porque se han llevado, ¿no? Creía que venían bichos o algo. Pues no, 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 no. Mal asunto porque vienen a por nosotros. Vale, tenemos pistolita. Toma. Bueno, ojo, ojo. Ojo, ojo que estos tienen casco, ¿eh? Ni todo. Venga, pilla. Bueno, bueno, o no. A ver, a ver. El que corre. Tú. No aparece, ¿no? Bueno, pues te rodeo y ya está. Vale, adiós al casco y... Me cago en panini. No le he llegado a dar. En fin, vamos a pillar un poco más de muni. Y por ahí hay un señor que no lo veo. Ahí está. Adiós al casco y casi. Tengo que pillarle porque realmente no lo pillo. Ahí le podemos dar. Y ahí sí. Vale, aquí está el otro. Pringate. ¡Vamos! ¡Lol! Con una escopeta, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, sal. Sal, sal imbécil. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Podríamos cambiarnos a las asas, pero me parece que vamos bastante... ¡Lololol! Aquí hay demasiados con casco, ¿eh? ¿En serio a ese no le había dado antes la cabeza? Vale, uno menos. Y ahí está. Sí, señor. Vale, cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Vale, vamos a cambiar de arma un momentito. ¿Cuál tengo? Está mola. Aunque creo que esta es la principal de todas. Vamos a pillar la 92. Vale, esta parece un poco más... Mejor, la verdad. Por aquí no hay nada, así que avancemos. ¡Pues! ¡Lol! ¿Qué están los bichos? Los bichos estos también. Toma, pilla, chaval. Hasta luego. Joder, no me lo esperaba para nada. Bueno, bueno, bueno. Un franco, un franco. Pero no te cargues al bicho, ¿eh? Tú no te cargues al bicho. Compañero, no te lo cargues. Qué malo. Vale, no le he dado en la cabeza, ¿en serio? Tampoco le he dado. Ahí sí, ahí tampoco. ¡Lol! Me mató, tío. Por tonto. Vale, creo que no se le puede matar. Creo que no se le puede matar. Así que, bueno. Estaba ahí. Estaba torpe. Estaba torpe. Tengo que decirlo. Pero bueno, no pasa nada. No le puedo dar, tío. Ya es tan poco. Bueno, pues... ¿Sabes qué? Granadita va. Vámonos. Perfecto. Ahora, ¿quién se ríe? Venga, pillá también. Toma, chaval. ¿Y a ti? Bueno, bueno, bueno. Le he dado un poco... Un poco extraño le he dado, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Se lo perdono. Me cago en todo. Que no le doy ni una, chaval, en la cabeza. ¿Y eso qué? Estaba intentando apuntar hacia allí. Sí, sí. Yo te ayudo a morir. ¿Dónde está el bit...? ¡No! Jorobes. Aparta. Escoria. El beso de la muerte no, ¿eh? Vamos a cambiar de arma ya, Pablo. Porque es que la estoy dando un poco, ¿eh? Y ahora por ese. Tranquilo. Apuntamos bien. Vale, pues parece que no apuntamos bien. Es que como veis no se le puede dar. No, no. Sí, sí, sí. Vale, se le puede dar, se le puede dar. Le hemos dado... Es que no muere, tío, ¿o qué? ¿Te mueres o qué, tío? Muérete. No se muere. Yo creo que realmente no se le puede dar, tío. Creo que realmente no se le puede dar. Y lo que tenemos que hacer es ir cubriéndonos. Que para ello... Me cago en diez. Para ello está esto. Me cago en todo. Que me he quedado aquí pillado. Joder. Qué sustaco, tío. Vale, vale, vale. El francotirador ese me está... Me está jorobando, ¿eh? Me está jorobando bastante, pero bueno. Vale, vamos a cambiar de arma. No, 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 no. Yo continúo con esta que me mola mucho. De momento nada por aquí. Mira, aquí tengo más para recargar. Por detrás. Está muerto, ¿no? Vale, perfecto. Guau, chaval, ¿eh? Ahí, a lo loco. Aquí viene otro. Cuidado. No, no hay ayuda que valga. Se lo está cargando el bicharraco este. Vale, perfecto. Y perfecto. Ojo, francotirador dragón. Y... Venga, tú pilla, chaval. ¿Y esto atraviesa o no atraviesa? Pues no lo sé. Vale, atraviesa cajas. Eso sí. Cago en todo. Estoy fallando todas. Y no quiero fallarlas, tío. Me pongo nervioso y fallo. Me pongo nervioso y fallo. Me cago en pan y mi colega. ¿Y ese, chaval? ¿Habéis visto cómo se ha puesto el campeón este? Venga, chaval. Vale, vale. Hay más, ¿eh? Bueno, bueno. Hay tantos. Y el pringado este... Está yendo a por mí en vez de ir a por los... A por los otros. Que yo realmente no lo entiendo. Realmente no lo llego a comprender. ¿Por qué vienen todas a por mí en vez de a por los otros? ¿Pero tú qué haces, pringado? ¿Quieres ir a por estos? Me cago en diez. ¡No, no, no, no! Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. A mí el arma ya. Venga, pilla. No ha pillado. Ahora sí. ¡Polines! ¿Cómo está esto de bichos, chaval? ¿Cómo está esto de bichos? Nada, nada. Otro. Venga, venga. Hijo mío, recarga. Me queda una bala, ¿eh? Me queda una maldita bala. No, 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 no. No, pero, hijo mío. Me cago en panini, chaval. Pilla. He tirado una granada sin querer. Y se me ha quedado el no taparado luego. Sin poder moverme y sin nada. Ya iré a por ti. Ya iré a por ti. Momento, voy a pillar aquí. Que ya tenemos munición. Y de aquí vamos para acá. Y de aquí hay un maldito... Franco tirador que me está... Jorobando todo el rato. En serio, me cago en los bicharracos estos. Muere. Entre eso y que me quedo pillado. Hasta luego, Lucas. Vale, vamos a pillar esta vez la escopeta. Que peta. Y vamos a ver si el pringado este de los huevos... Me deja un poquito en paz. Vale, ahí tenemos todo el... Qué bien, tío. Qué bien. Por fin. Por fin. Vamos a mirar de arma. Y vamos a subir por esta parte. Y dices, Pablo, ¿para qué vas a subir por esta parte? Porque aquí hay otro tesorillo. ¿Dónde? Pues justamente ahí. Ahí lo veis. Y nada, vamos hacia allí. Salto mortal ultra épico. Bueno, ultra épico la verdad es que no. Colgante dragón marino de oro. Otro trofeo que no me salió la palabra. Y nada. Casa fortunas experto. Eso siempre viene bien. Pues nada. Vamos a dejar todas estas cosas aquí. Tengo un Franco tirador y tengo esta pistola que no va mal. Vale. ¿Nadie más? Nadie más, ¿no? Porque ahora me voy a poner con el Franco. Madre mía, chaval. Está siendo un día... Un día de combate, ¿eh? Bueno, aquí me voy a poner la pistola. Simplemente porque estamos demasiado cerca. Parece que por fin salimos a la superficie, ¿eh? Capítulo 20. Carrera al rescate. Aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado. Y... ¿Dónde andas? Pues ahí justamente lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado. Yo proseguiré grabando. Y nada. Un saludo y hasta más ver. Adiós.